¿Alguna vez has querido probar un juego que está de moda pero simplemente tu PC que te regaló el gobierno sirve más para calentar tortillas que para jugar? Hoy encontré la solución, ROBLOX, sí, es un juego lleno de niños pequeños y cosas raras Sí, la solución es ROBLOX, te sorprendería la cantidad de copias que existen en esta plataforma, ni siquiera los del mercado chino ese de tu colonia se atrevieron a tanto Sin más, los dejo con mi recopilación de las mejores copias de juegos famosos hechos en ROBLOX ¿Qué pasa, hijos de puta? ¿Qué pasa? ¿Qué grasa de mierda, no? De repente así ¿Qué pasa, de grito? ¿Tienes algún problema? Bienvenidos todos, o sea, ¿cómo mierda se llamaba esto? Eh, Garena, Garena Free Fire Garena Free Fire, pero lo va a derrotar, amigo, porque estamos en ROBLOX, loco Ayuda Ahí está ¿Qué es lo que... Este... Los niños siempre andan presumiendo que son de Free Fire, loco? Eh... Que no tienen papá Pero aparte de eso no cacho Aparte de eso, este Mario no lo conozco, muchacho Muchacho, no tengo papá ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Vamos, papá! ¡Ah, muchachos! ¡No me peguen, Sting Lin! ¡No, pero a mí no! ¡Poco pared, poco pared, poco pared! ¡No, chingamos el coco! ¡Poco pared! ¡Bien, bien, bien! ¡Pare, pared, pared! ¡Pare, pared se ponen en el suelo, amigo! ¡Po pared, pared, pared! ¡Po pared, 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 pared! ¡Po pared, 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 pared! ¡Po pared, pared, pared! ¡Ah, mira! ¡Tiene ese escopeta y todo! Oye, está muy bien hecho Aquí tengo uno ¡Concha! ¡Pero esto qué es! Pongo pared Pongo pared Pongo pared Ahora entiendo por qué les gusta tanto a los niños Yo tampoco quiero tener papá Muchachos, no tengo papá, voy primero, muchachos Soy insano, mamá Soy uno del Free Fire, tu hijo es alien Mamá, soy alien ¿Qué pasa? Ah, te maté yo, te maté yo Oh, buena Ah, maldita chonfa Oye, yo ya soy como diamante, ¿no? Yo creo, sí, 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 yo creo que sí Pero, muérate, hijos de puta Ah, no No, no ganaste ¿Por qué? Si yo tenía 18 kills No sé Juego de mierda, juego de mierda Mamá, ya no soy alien Ay, un culiao, huelphono aquí Este buen me cago Bueno, suficiente Roblox, digo, suficiente Fire Ahora sigue el Foblox Vente al Foblox, ahora sí Uy, te creas Oh, amigo, este está mejor hecho Oye, pero tiene hasta su, tiene su piquito Oh, mira, para que te pongan las skins Ah, pero este amigo, esto es mejor que Fortnite A ver, me despliego Uff Nah, loco Este es otro pedo ¿Cómo construyo? ¿Puedo pared? Mira, ¿puedo pared? No importa Ay, muchachos, se vienen cositas, se vienen cositas, muchachos Ok Chopa, ¿qué mierda estás haciendo? Puto enfermo What the fuck? Creo Y luego con la B ¿Cómo pongo esto? Mira, 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 mira No sé qué hice Apu, hola, loco Oye, fuera de broma Si eres un niño que no le cae a la Fortnite Ya me muevo, me muevo Voy a hacer Mate a, mate al huevón trejo Sí, creo que me metí al mate real Pero no, tranquilos Ya vine a salvar el día No, 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 según ustedes Ya vine a salvar el día Aquí tengo la bandera de pano No, no, me frena Ah, ok Estoy rompiendo un huevón Muere, puto, muere Creo que voy a hacer mi primera kill A mí me maté a uno Me mataste a mí Ok, 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 ok No estoy controlado Oh, f*** Oh, tremendo headshot Un segundo que me estoy follando Oh, me follaron Oh, me folló un pendejo A un tal Aaroncito Mira, checa, checa Voy a construir una casa como si fuera Como si fuera un indocumentado Le reemplacé Saco escopeta Lo mareo Le dedito acá Le dedito acá Se va Bueno, no pude Voy a ver si existe un... Puta, se me olvidó el nombre Un Rocket League Un Rocket League Uy, sí existe Se ve bueno Se ve bueno, fuera de broma Uy, amigo, no Pues se ve buenísimo Este Rocket League Mejor que el original, sin duda alguna Mira, mi carro es blanco Tan solo ahí puntos extra ¿Me uno? ¿Me uno? ¿Me uno? ¿Me uno? ¿Une? 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 Oh, dos versus dos Me imagino Soy Baches Alpha Uy, yo con la Kassana Y tú con... Con nadie Con tu madre Ya, yo me la parco Uno de solo, cabrón Yo me la parco Uno de solo Oh, oye, se ve bueno Fuera de broma Espérate, que pongo canciones Espérense, espérense ¿De dónde? Si, hasta el balón ¿Pero cómo? Ah, la concha Se mueve como el puro, amigo Ah, espérate ¿Cómo muevo la pinche pantalla? Con, nomás con click Nomás con click Y con espacio para checar Uy, oye Fuera de broma Es literalmente idéntico Al Rocket League El niño, maravilla, amigo Ok Pero todavía ataca, ¿qué será? Con click derecho Turbo Ok Pero mira, ¿cómo juego? Amigo, qué bueno que soy Oye, Roblox es... Pero mira, mira, mira Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Amigo, ahí va Con click derecho Uff Chompa, chompa ¿Qué? Atrás, psicoputa Ay, puta madre Dale con... No sé Vale, dale rana Regresale, regresale, chompa Me meto autogol Ay, tremendo golazo Tremendo golazo ¿Qué tenemos aquí? Pero dale ¡Vale, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Me metió autogol Creo que fue autogol, amigo Creo que fue autogol Porque no se vio Me cago Como juego, cabrón Aquí yo meto todos los goles Está muy bueno este Oh, oh shit La mandé a volar No, la voy a saltar No, la voy a saltar Esa la, pégale, pégale No, tengo que saltarla Llevala Sola, sola Sola tu madre Ay, solta Oh, shit No le pegué, no le pegué Uy, 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 no Que la voy a meter solo No, pero solo para la piche car... La opuesta, la opuesta Ay, quiero que buen tiro, amigo No sé ni cómo lo dice Va, va directo gol Va, directo gol Uy, casi, casi Mágico, amigo Soy Ronaldinho Fútbol Soccer Bueno, otra vez Ahí está Ronaldinho Fútbol Soccer Pero por qué se va tan a la mierda No sé, está muy rota No sé, no veo Ayuda, ayuda Que alguien me coja Te cojo, yo te cojo No lo puedo Yo también me ugué Uy, otro golazo Uf, golazo mis huevos, amigo Mira cómo las taco de aquí Uy, salí volando Sácala, sácala Chompa, güey Chompa, no Pa' atrás, chompa Güey, estoy de ladito Ahí está No caiga el suelo Que no caiga, que no caiga Que no caiga No, amigos, perdimos Es que me tocó con Kasana No sé que... Me tocó con una mujer Porque mi PC no anda Como que se queda atrapado el juego, ¿no? Como que el doblo no quiere... Como que no quiere funcionar, ¿no? Oye, ayúdame que de aquí en el juego Algo pasó Es que ya terminó Y luego... Oye, no... No puedo aterrar el juego A mí me parece que de todos los juegos Que hemos jugado hoy Estos son los juegos Sí, y el de Free Fire Y el de Free Fire Ah, a mí me gusta el de Free Fire Es que hay un juego Es que... Venga, eres un juego Que no tienes papá, amigos A ver, Valorant Yo creo que obviamente sí está Probamos Valorant Va Valorant Sí, a ver Si juego Smooth Cat Daikon, muchachos Smooth Cat Ok, y esto es Valorant, pero de Roblox, loco Estará el señor Geno de nuevo Podría unirme Podría ser Podría ser Ahí ya entramos, ¿verdad? Ok, ¿nadie más va a entrar? Ok, vamos a jugar una casual Mira, hay diferentes Yo quiero... Oye, ¿qué? ¿Qué pedo la Gatsune Miku? Prieta Ya, yo soy el... El otaku El otaku Yo voy a ser Gatsune Miku Pero... Pero tercer mundo está Mirando Ok Oye, no se ve tan mal, de hecho Parece Counter Strike El mapa es como muy... Valorant Para que sea Valorant Yo creo que son las habilidades ¿Si hay habilidades? ¿Si hay habilidades aquí? ¿Es el CSGO? No, mira, porque con la Gatsune Tienes una habilidad Ok, vamos por... No, es el CSGO, güey ¿Alguien trae la pinche mierda? La bomba Sí, el bata de atrás Ok, esto es... No, pero si se... No, pero si se parece más a Valorant, eh Tiene una habilidad No, es el CSGO ¿Dónde plantamos? En A, ¿verdad? Ah, está muy bueno, cabrón Ah Ya, pero nadie va a decir Que Mateo en el nuevo juego, ¿no? Antes pensaba que Valorant era mierda Ahora lo confirmo No, es que Valorant Valorant es una mierda Pero bueno Siendo en Roblox A ver, ¿cómo se compra, por cierto? Con la B Eh, aprende Con la B, con la B ¿Dónde está mi pinche vandal? ¿Es la carnecita, tal vez? ¿O la Eclipse en una de esas? No ¿Sí? Ok ¡Aquí está enfrente! ¡No! ¡No me voy a morir! Valorant, pero... Pero de la India Valorant, pero para pobres Que de por sí Valorant es para pobres, ¿no? Porque está gratis, ¿no? Esta... Voy a llevar un francotirador, amigo Voy a llevar un puto francotirador Porque soy muy... Hijo de puta, se me está Amigo, pero no puedo matar a ni uno Es que estos güey son viciaditos al Valorant Me metieron en partidas tryhards Aquí no, pelotudo, aquí no Espera que me... Lo veo, veo dónde están los enemigos Aquí está enfrente uno Aquí está enfrente uno Tú haces de ser Skyway Aquí enfrente hay uno, aquí enfrente hay uno Cuidado el que tenga la skin de... De morenito Oh, pero weón, me hicieron mierda Oh, shit, se mueve como el culo esta arma Pero, ¿cómo... ¿Cómo pongo bomba, weón? No sé Noticias de tutorial, pendejo No, oye, pero... ¿Cómo matan tan rápido? Debe estar en alto, weón Si quieres jugar con mi pito, digo Por eso ser entretenido ¿Qué pido? Oye, esto es... ¿Me pegó con mi bala? ¿Tú güey traen hacks? ¿Tú güey traen hacks? No I guess it's true, though We're just like Pluto We're just like average jokes With arms that stand Let's move down new dolls And we're so slept on I slept on a futon From age of 7 to 12 And you know what? I gotta move so Don't hold back